Atención a todas las unidades, llamados de emergencia del sistema 911 Hombre moribundo con aparece ataque cardíaco Necesitamos asistencia de inmediato en el área Feliz en el mi dolor Quien es la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Tu tienes la receta, la formula secreta Para poner en ritmo mi corazón Existe medicina, doctoreña aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis palpitos Arrégate que venga la paramédico Necesito que me deje un electroshock De tu calor Un suelo de cariño, es lo que me toca Quiero que me deje, respira su boca boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído, que a ti te necesita Ay hombre Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Quien es la cura de este amor Hago este llamado Para que no vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Lo que es muy duro, que es muy dura esta prueba Y abrázame y dime que me ama Abrázame y dime que me ama Quédate Y dale alivia a mi alma, inyectale calma Quédate Que tú no ves que por tu amor yo me muero Sin ti mi camino se desaparece Sin ti las espinas, las hojas que florecen Sin ti yo no vivo Sin ti no se escribe la historia del amor Sin ti mi poema se queda sin verso Sin ti me ilumina la estrella en mi universo Y sin los vitales, más que mis muñeces No, ven por favor Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Quien es la cura de este amor Hago este llamado Para que no vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Ven aquí rápido, ven aquí rápido 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 Música Control, necesitamos a distancia en el área Nos estamos perdiendo, nos estamos perdiendo Control, se nos va, se nos va, se nos va, se nos va